Buenos días, estoy aquí con Ruth Castillo en el V Congreso de Educación Emocional en Pamplona, Navarra. Ella es profesora de Psicología y Magisterio de la Universidad Camilo José Cela. Bienvenida Ruth. Muchas gracias. Tengo mucha curiosidad por escuchar lo que nos puedes aportar pensando en maestros y maestras que están trabajando en las aulas, que ya están sensibilizadas, que ya tienen esa conciencia que necesitamos tener para abordar las emociones desde la infancia. ¿Qué recursos les podemos aportar desde tu experiencia como profesora investigadora de Inteligencia Emocional? Cuéntanos. Bueno, un placer estar aquí y compartir estas jornadas, estos días donde efectivamente vamos a compartir reflexiones y aspectos que nos interesan en todo lo que es la educación emocional, siempre con un rigor científico y basado en evidencia científica, que yo creo que es lo importante. Yo, bueno, mi experiencia formando a profesionales de la educación y visitando numerosos centros educativos, tanto aquí en España como en México, donde trabajo también con varias escuelas, pues ha sido que efectivamente existe a día de hoy y desde hace varios años existe muchísima conciencia sobre la importancia que es educar las habilidades emocionales, promover el desarrollo de las habilidades emocionales y la inteligencia emocional en la escuela, pues la escuela supone un contexto de prevención muy, muy importante. Pero efectivamente uno de los principales problemas que yo veo es que existe todavía poca estructura. ¿Eso qué significa? Pues que si tu alumno tiene la suerte de caer con una profesora que efectivamente es consciente de la importancia que tiene las habilidades emocionales, de su papel también como maestra, que integra esa inteligencia emocional en su pedagogía para enseñar, genial, porque ese alumno se va a beneficiar. Pero un mismo alumno con las mismas características del mismo centro en la clase de al lado, si no tiene una profesora que efectivamente no ha dedicado tiempo en formarse, no es consciente de la importancia, no se va a beneficiar. Esto no puede dejarse a la suerte, no puede dejarse a la suerte. Sabemos hoy en día, desde hace ya más de 20 años, se está investigando el impacto que tiene la educación emocional para prevenir problemas de conductas agresivas, tanto de agresividad directa, agresividad verbal o agresividad física, como agresividad indirecta, cotilleo, rechazo, exclusión, uso de las redes sociales como medio también para favorecer esas conductas agresivas. Hemos demostrado también el impacto que tiene la salud mental de los niños, es decir, que disminuyen problemas de depresión, problemas de estrés, problemas de ansiedad, somatizaciones, afectividad negativa en general. Promovemos también, mediante la educación emocional, la empatía, la resolución efectiva de los conflictos, promovemos el clima educativo del centro. Hacemos que los entornos de enseñanza y aprendizaje sean entornos donde se favorezca el aprendizaje, donde se favorezcan las relaciones, donde el alumno esté seguro, se sienta seguro para aprender, para atender, para memorizar. Entonces, sabiendo todo esto y teniendo detrás y a la espalda numerosas investigaciones que corroboran y que apoyan esto, la educación emocional no debería de ser algo solo y exclusivo para unos pocos. No debería de dejarse a la suerte, no debería de ser algo que solamente las personas que creen que tienen que pueden hacerlo, lo hagan, sino que debe de ser una iniciativa que compartan los dirigentes, que compartan los líderes educativos y que sea realmente algo que se incluya dentro de los planes, dentro de los proyectos educativos de centro. Y si un maestro te está escuchando y dice, yo quiero recibir esa formación, no sé cómo, de qué manera, o no me la dan, entramos en queja, ¿verdad? De que depende de otros, el que me forme, ¿qué opciones tenemos? Bueno, afortunadamente, y esto sí que es verdad que hay que decirlo, muchas veces es verdad que la gente piensa que la educación emocional, como es a veces un lujo, solamente lo pueden recibir los colegios privados o los colegios concertados o colegios que efectivamente a nivel burocrático tengan más facilidades. Esto no es cierto. En numerosas consejerías, yo en concreto trabajo con la Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja y allí hemos desarrollado un proyecto de innovación educativa donde estamos llegando a 15 escuelas a través de un proyecto de innovación educativa donde integramos una metodología específica para educar las emociones, en este caso el método Ruler, un método que proviene de la Universidad de Yale. Existen también numerosas opciones dentro de la Fundación Tripartita que permite dotar a los colegios de una serie de complementos formativos o de recursos para que, si deciden integrar la educación emocional, puedan hacerlo. Entonces, hoy en día contamos además con iniciativas como, bueno, una de las que recientemente he colaborado de Aprendemos Juntos, de la iniciativa que desarrolla el BBVA junto con Santillana y El País para promover educación, una educación universal y gratuita a cualquier persona. Entonces, hemos desarrollado dentro de esta iniciativa un reto, concretamente un reto que se llama Hechos de Emociones, que es un reto fundamentalmente centrado en que los profesores y las familias, y esto ya no solo va dirigido a profesores, sino también a familias, puedan visualizar cómo se debe enseñar teniendo en cuenta las habilidades emocionales, cómo se pueden promover las habilidades emocionales, tengan recursos descargables y, en definitiva, todo eso puedan hacerlo de manera gratuita, simplemente incluyendo unos datos identificativos. Entonces, hoy en día existe también, contamos con numerosos libros con rigor científico que también nos dan herramientas para poder integrarlo. Y, bueno, en definitiva, todos esos son ejemplos de que efectivamente si luchamos, si queremos revolucionar el sistema educativo, pues tenemos opciones para hacerlo. Es verdad que también es cierto que necesitamos contar con el apoyo de los líderes, con el apoyo del equipo de dirección. Yo entiendo la educación emocional y, de hecho, la metodología con la que yo fundamentalmente trabajo, entiende que la educación emocional tiene que formar parte del proyecto educativo del centro, tiene que formar parte del ADN del centro. No pueden ser iniciativas puntuales, independientes, sino que debe de formar parte de los valores del centro. De manera que no es solo la clase de primaria, segundo y primaria, la que aplica estos temas, pero que luego cuando pasan a secundaria esto no se trabaja. Tiene que haber sostenibilidad, tiene que haber continuidad, tiene que haber estructura y eso significa también adaptarse al desarrollo socioemocional de los niños. ¿Vale? Entonces, un niño en la etapa de infantil, efectivamente, pues tenemos que trabajar con él las emociones básicas, pero en cuanto él empieza a desarrollar su identidad, trabajar las emociones básicas se queda corto. Necesitamos trabajar emociones complejas, necesitamos trabajar el vocabulario. Entonces, ¿qué hacemos? Desarrollar un currículum donde trabajamos diferentes palabras emocionales que van volviéndose cada vez más ricas y más sofisticadas a medida que el niño crece. Cuando llegamos a la secundaria, pues ya el vocabulario emocional que supone que han adquirido no es suficiente. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues promover la educación emocional teniendo en cuenta, por ejemplo, la mentalidad de crecimiento, aspectos tan importantes como la mentalidad de crecimiento, como la orientación profesional, como las relaciones sociales, las relaciones de pareja. Los adolescentes, las inquietudes que tiene un adolescente no son las mismas que tiene un niño en la etapa primaria. Pero, en definitiva, el vehículo que nos ayuda a llegar a todos esos aspectos, a veces tan diversos, suelen ser las habilidades emocionales. Y son, de hecho, las habilidades emocionales. Como conclusión, podríamos decir que un maestro primero tiene que estar sensibilizado, tiene que tener una cierta conciencia para que se pueda comprometer con su proceso personal de crecimiento y cambio. Y luego tendría que saber dónde adquirir esos conocimientos, esas formaciones, que pueden venir de distintas vías, que algunas quizás te las tiene que conceder el centro, pero que también tenemos acceso a través de internet. Por supuesto. proyectos como el que nos has comentado de Aprendemos Juntos, que es muy interesante. Y ya, con el tiempo quizás, vamos creando esa estructura que necesitamos para que la sociedad sea emocionalmente competente y saludable. Claro, efectivamente. Yo creo que un pilar fundamental es partir de un modelo teórico, estructurado, avalado científicamente, formación del adulto, es decir, la educación emocional empieza por el adulto. Tenemos que también romper la idea de que la educación emocional es un conjunto de fichas o de lecciones que yo tengo que impartir a mi alumnado. No. Para que la educación emocional tenga un impacto y sea efectiva, debe de empezar internamente, como en el profesorado y también en las familias. Debe de haber un trabajo personal importante. Debes de haber experimentado tú mismo esas herramientas. Debes de haber conocido cómo funcionan, cómo son esos procesos, cómo los egos, las interpretaciones, tus propias emociones capturan a veces tu toma de decisiones o aspectos propios de cualquier día a día. Y una vez que tú eso lo has hecho, una vez que lo has vivido, que lo has digerido, estás preparado para darlo a los estudiantes. A nadie se nos ocurre pensar que un profesor de educación física no haya hecho educación física en su vida o no haya sido bueno haciendo educación física. Probablemente no sea un buen profesor, pues con la educación emocional pasa igual. Doy lo que tengo. Efectivamente. Entonces, también entendemos que la educación emocional debe ser, más que un conjunto de lecciones, una pedagogía para enseñar. Si yo cuando doy mi clase soy capaz y tengo herramientas y tengo el conocimiento para parar la clase en un momento determinado porque veo que hay un alumno que lo está pasando mal, que su emoción de miedo o de tristeza no le deja atender la clase, soy capaz y tengo la capacidad de detectarlo en primer lugar, de ponerle un nombre a esa emoción, de saber comprender por qué la puede estar sintiendo y por último de ofrecerle herramientas para manejarla y corregular con él esa emoción. Es decir, al final las clases son una constante corregulación y las emociones son como los virus, son igual de contagiosas. De manera que yo impacto en la vida emocional de los estudiantes igual que los estudiantes impactan en mi vida emocional y esa conciencia es fundamental para entender también la efectividad que puede tener. Ruth, si tuviéramos que concluir un titular, una frase final, ¿cómo sería? ¿Cómo lo harías? Bueno, pues una frase que creo que para mí es fundamental es que utilizando el poder de las habilidades emocionales podemos conseguir una sociedad más saludable, una sociedad con mayor salud mental, una sociedad en definitiva más resiliente, más feliz y ese poder está en la habilidad emocionales que además son independientes de cualquier característica de personalidad o de cualquier contexto en el que el niño haya podido desarrollarse, con lo cual podemos amortiguar en muchos casos ese impacto negativo que desafortunadamente pueden llegar a vivir o experimentar algunos niños. Bueno, pues yo me uno a ese reto y os invito a todas las personas que habéis escuchado esta entrevista que os unáis al reto también de mejorar nuestras habilidades socioemocionales para hacer de la mini sociedad en la que estamos un mundo mejor. Gracias. Ruth, gracias a ti, Lidia. Gracias. 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 Gracias.